¡Que baila! Y ahora señoras y señores, continuamos con la alegria musical, vamos a bailar y... ¡sooo! ¡Baila, que baila! ¡Ay, ay! Posa de bebé, se besa, y quiero tomar un buen suave, ella vive en mi cariño, que fue con otro amor Y a ti te cambió el rollo, de vida que no viene así, que falta que me encuentro y yo, mi vida que no viene así Sufere yo y no regresa, y yo fui yo y noies, de tu amor, de que te viku moriré, ni hay que van a llorar A ti te inhame dos cervezas, que quiero yo seguir tomando A ti te inhame dos cervezas, que quiero yo seguir tomando Hasta cuándo seguiré con el maldito licor Por ese amor me doy, por ese amor me doy que sufriendo Por ese amor me doy, por ese amor me doy que sufriendo Por ese amor me doy, por ese amor me doy, por ese amor me doy Por ese amor me doy, por ese amor me doy, por ese amor me doy, por ese amor me doy que sufriendo Por ese amor me doy, por ese amor me doy, por ese amor me doy, por ese amor me doy Con el estilo musical y maravilloso para toda la gente de toda su ración, que está en el escenario Míralo y las voces de la lumbia 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 ¿Cuánto tiempo te querés cuando vuelvo a mí? Solo quiero una cuenta Si yo quiero lo que yo me paso Cuando sueño lo tuve y el carnet Me debía de la soledad Ya no había terminado el dolor 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 Solo quiero una cuenta Si yo quiero lo que yo me paso Cuando sueño lo tuve y el carnet Me debía de la soledad Ya no había terminado el dolor 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 ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Moviendo la cadera! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! y cuando te dejo y cuando te dejo y con tu amor y con tu amor y si te dejo a mi amor pues si no yo jamás podría vivir César tu corazón dónde estás Porque siempre será Y terminaré Con tu ciudad Para el mundo No, no, no Es Perú Es Perú Los elecciones en abril, en mayo California California De ella Vamos muchachos A seguirte un mundo Deus no sé When you're married When you're married En mi corazón no tendrás amor, porque siempre perderás Y te ganaré con tu ansiedad, ganaré yo en mi hogar En mi corazón no tendrás amor, porque siempre perderás Y te ganaré con tu ansiedad, ganaré yo en mi hogar En mi corazón no tendrás amor, porque siempre será mi amor Y te ganaré con tu ansiedad, ganaré yo en mi hogar ¡Oh! ¡Qué buena!